¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bienvenido a esto! ¡Bravo! ¡Buena, buena, compañero! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Sacate! ¡Sacate! ¡Venca! ¡Agá! ¡Vente para acá! Llega, llega, llega ¡Vega! Bloquea ¡No! ¡Sue! ¡No! ¡Escucho! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!